¡Suscríbete al canal! ...del presidente electo Gabriel Boric del grupo de subsecretarios que lo acompañarán a partir del próximo 11 de marzo. Esto viene a completar la conformación de su equipo de trabajo a nivel ministerial. Después de los 24 nombres que conocimos el viernes pasado, serán 39 los que conoceremos el día de hoy. Hombres y mujeres que asumirán distintas carteras, subsecretarías, algunas de ellas bien relevantes en materia económica, por supuesto. Además de la subsecretaría de Hacienda, que podría quedar en manos eventualmente de algún militante de Frente Amplio. Hay algunos nombres también que suenan para las carteras de Economía. La de Previsión Social, que tendrás la misión de llevar adelante la reforma en materia previsional. Una cartera bien importante. También otros cargos sectoriales, por ejemplo en energía y minería, que son importantes y que habrá que mirar con detalle. Vamos a hacer un adelanto de lo que podría ocurrir durante esta jornada con algunos nombres que ya están dando vuelta para asumir alguna de esas carteras claves y que se conocerán probablemente el día de hoy. Bien, también vamos a estar hablando durante esta jornada de las cifras de desempleo que sigue recuperándose en el Gran Santiago. Ayer conocimos los detalles de las proyecciones que hicieron desde el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, con cifras bien alentadoras. Queda, eso sí, un largo trecho, más de 200 mil puestos de trabajo por recuperar. Fuerte énfasis en las mujeres y en los jóvenes, es lo que revela este estudio, que, entre paréntesis, podría quedarse sin financiamiento. Es una de las series de empleo más antiguas en nuestro país. Desde la década del 60 que se desarrolla esta encuesta de la Universidad de Chile. Ya revisaremos los detalles del informe en unos instantes acá en Agenda Econo. Y por otra parte, vamos a comentar una norma presentada ayer por un grupo de convencionales que ha generado repercusiones y preocupación también, por cierto, en distintos gremios. Tiene que ver con una norma que firmaron, entre otros, integrantes y representantes de pueblos originarios. Lo que busca es una restitución de tierras a los pueblos originarios. Y en un segundo artículo, la norma establece, además, una posibilidad de terminar con concesiones de carácter forestal, minero, entre otros, que podría significar un deterioro importante, por supuesto, para actividades que se desarrollan precisamente en estos sectores, en sectores de comunidades indígenas. En el norte, mucha minería. En el sur, proyectos eléctricos. Las repercusiones podrían ser graves. Ayer hubo discusión respecto a esta norma. Vamos a contarles en qué consiste el detalle de este texto y, por cierto, algunas de las reacciones que hubo en la jornada de ayer. Y, por otra parte, estaremos revisando en detalle también las proyecciones que hizo el FMI, el Fondo Monetario Internacional, en la jornada de ayer, donde se conocieron algunas de las estimaciones de crecimiento para este año 2022, con un menor impulso para las economías más importantes a nivel mundial, China y Estados Unidos, que podría repercutir también en la región, donde hay perspectivas de crecimiento algo más bajas respecto a lo que se había pronosticado en octubre pasado. Les contaremos también más en unos minutos. Como siempre, partimos revisando los detalles también de la operación de los mercados en esta jornada. ¿Qué es lo que está ocurriendo en un día de repunte nuevamente para las bolsas en Europa? Estos son los números más importantes para partir del día. Fuerte repunte en el índice PAN europeo, sube 2,29%. A esta hora la bolsa en Europa, Londres, por su parte, está subiendo 1,69%. Y el DAX alemán subió también 2,17%, según los números que vemos a esta hora. El Nikkei, por su parte, en Japón, está cayendo casi medio punto porcentual, 0,44% en las operaciones del inicio de este día miércoles. El Ipsa ayer subió 0,58%, retomó los niveles por sobre los 4.500 puntos, mientras que el Dow Jones en Wall Street, en Estados Unidos, cayó 0,22%. Más fuerte lo hizo el índice tecnológico, el Nasdaq, que perdió más de 2%. Acá en Chile, en tanto, el dólar terminó en 800 pesos, cerrado con una caída de 0,99%. Bien, partamos revisando, entonces, algunos de los nombres que suenan como más fuerza para poder asumir algunos cargos de subsecretarías a partir del 11 de marzo próximo. Son distintos nombres que están rondando algunos de los puestos más importantes, también en materia económica. Recordemos que en Hacienda, en Trabajo, en Minería y Energía, también en Economía, se esperan nombramientos que podrían, de alguna manera, dar un sentido algo más completo respecto a los nombramientos ministeriales del viernes pasado. Fueron 24 ministros en un gabinete que sabemos es bien amplio, diverso también, con presencia fuerte de independientes. Y en la interpretación que se hace respecto a las nominaciones del día de hoy de subsecretarios, bueno, está la idea de que puedan, efectivamente, los subsecretarios complementar, en algún sentido, el trabajo y el peso político que tengan específicamente los ministros. Por ejemplo, en una cartera como Hacienda, tan relevante como es esa que cabezará a partir de marzo próximo Mario Marcel, suena el nombre de Claudia Sangüesa, una de las actrices, digamos, más importantes dentro del elenco económico que desarrolló el programa de Gabriel Boric, bueno, podría asumir ese rol militante del Frente Amplio, podría representar un puente, precisamente, entre un Mario Marcel que viene del mundo del Partido Socialista, podría, de alguna manera, reforzar ese trabajo con la base de Apruebo Dignidad. Es uno de los nombres que suena con más fuerza para asumir esa cartera. En el área de Economía aparece el nombre de Javiera Pettersen, quien también trabajó en el desarrollo del programa económico, militante del Partido Comunista, es integrante del Centro de Estudios OPEX y podría hacer una de las cartas para asumir un rol y trabajar junto a Nicolás Grau en una cartera que tendrá particular actividad en el próximo gobierno por los objetivos de creación de una banca de desarrollo y de la posibilidad de ir elaborando otro tipo de políticas de carácter industrial. En materia de trabajo, también hay hartos desafíos, no solo la reforma que busca un aumento del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral, esa cartera que va a encabezar Janet Jara también tendrá el objetivo de desarrollar la reforma previsional para el próximo periodo. Y ese objetivo, precisamente, es el que podría motivar la nominación en ese puesto de Andreas Utov, quien fue uno de los asesores también en materia previsional para el programa de Gabriel Boric, y que podría tender puentes también con otros sectores. Recordemos que Jara, quien encabezará la cartera, es integrante del Partido Comunista, se podría buscar un contrapeso ahí con un miembro más cercano al mundo PS. Y por otra parte, también habrá nominaciones importantes en otras áreas. Fernando Carmona también podría asumir un rol clave, militante del Partido Comunista, fue uno de los líderes del programa económico de Daniel Jaube, se sumó luego con mucha fuerza también en el equipo económico de Gabriel Boric, extendiendo puentes fundamentalmente con Nicolás Grau y Diego Pardo, y podría asumir también algún rol importante Fernando Carmona dentro de los anuncios que se harán hoy día, se supone, al menos así lo habían anunciado desde el equipo del presidente electo. Los 39 subsecretarios tendremos, por supuesto, esa información durante el día, y analizaremos también cómo quedan conformados finalmente los grupos de trabajo en materia económica para el futuro hoy. Bien, vamos a ir a otro tema, revisemos detalles del informe de desempleo para el Gran Santiago que publicó el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile este martes, con datos bien interesantes, porque se sigue recuperando el mercado laboral, una caída fuerte del desempleo, cercana al 25% en comparación a diciembre del año 2020. De todas maneras, todavía queda mucho trecho por avanzar, son más de 200.000 empleos los que se crearon en diciembre, pero todavía quedan más de 200.000 por recuperar para volver a los niveles pre-pandemia, y de estos 200.000 puestos creados, 167.000 fueron cubiertos por mano de obra femenina, lo que da cuenta de una fuerte recuperación en este segmento en particular. Detalles en la siguiente nota. La última medición del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile dejó algo de tranquilidad en el mercado. Según el reporte de diciembre, la tasa de desocupación subió levemente y se ubicó en 8,3%, pero es 3,2 puntos porcentuales menos que en diciembre de 2020. Es cierto que define un 8,3% de desempleo en la región metropolitana, pero un crecimiento de los ocupados de un 3,9% en el mismo periodo. Ya hemos recuperado en Santiago el 91% de los empleos. Dichos resultados se traducen en que hay más de 290.000 personas desocupadas en el Gran Santiago, y considerando el lapso de un año, la cifra disminuyó un 25,5%. Esa baja responde al aumento en la fuerza de trabajo y también al alza en el empleo total. Así, la región metropolitana registró 3.211.000 personas con trabajo, con una disminución de 0,9% en los inactivos. Sin embargo, esa disminución de los inactivos podría no ser estable, ¿cierto?, si seguimos con problemas debido a la nueva variante. En general, sostienen los expertos, son cifras favorables, pero hay que mirarlas con cautela. La tasa de participación subió a 59,5% y es la más alta desde que inició la pandemia, pero sigue siendo más baja que lo registrado en diciembre de 2019. Estamos cerca, ¿cierto?, se ha recuperado más o menos el 90% del empleo, pero falta la última milla, que es lo más difícil. Y como tú mencionabas, las predicciones de crecimiento no son tan auspiciosas. Entonces, sí, hay que tomarlo con cautela, diría yo. El Gran Santiago recuperó cerca de 120.000 empleos en el último trimestre y durante el último año fue un total de 207.000. De esta manera, restarían cerca de 200.000 plazas de trabajo por recuperar, de las cuales 122.000 corresponden a hombres y 76.000 a mujeres. Esto considerando el aumento de la población en edad de trabajar. Yo no me quería tranquila con llegar a las cifras del 2019, sino que tenemos que empezar a mirar cuánto más aumentó la población en edad de trabajar. Y lo ideal aquí es meter la mayoría de ellos, ¿cierto?, en la ocupación. Si quisiéramos compararnos con el porcentaje de empleo que había antes de la pandemia, necesitamos recuperar aún más puestos de trabajo que los que faltan. Y recuerda que los salarios han estado deprimidos, han aumentado nominalmente. Cuando tú lo corriges por inflación están absolutamente estancados. El reporte del Centro de Microdatos además reveló que durante el último mes de 2021 solo 8.000 personas desistieron de buscar empleo a causa de la pandemia. 8 con 11 minutos. Como les contábamos en nuestro resumen, en otro tema, el Fondo Monetario Internacional entregó la propuesta, o más bien las proyecciones, de crecimiento para este año 2022, con una actualización, con un sesgo a la baja, tanto para el crecimiento global como el crecimiento acá en la región, en Latinoamérica. Vamos a revisar algunos de los detalles de las proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional y cómo variaron también respecto al documento que habían emanado en octubre pasado. Este es una gráfica con el detalle de los números más importantes que ha entregado el Fondo Monetario Internacional en su informe conocido el día de ayer. El PIB mundial crecería un 5,9%, habría crecido un 5,9% en 2021, según la proyección preliminar que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Luego, el crecimiento proyectado para este año 2022 sería de un 4,4%, 0,5 puntos porcentuales menos respecto a lo que había proyectado en octubre. Fundamentalmente, la variante Omicron ha cambiado el panorama y es lo que incide en esta rebaja que ha hecho el Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento para este año. En tanto, el PIB para Latinoamérica este año crecería solamente un 2,4%, con un recorte importante respecto al crecimiento que había proyectado en octubre pasado, que era de un 3%. Hay una rebaja bien relevante de cerca de un quinto y eso obedece también fundamentalmente al avance de la variante Omicron, al efecto que eso va a tener a nivel global y cómo eso repercute también acá en la región. Las razones para este recorte tienen que ver fundamentalmente con el crecimiento más bajo que tendrían Estados Unidos y China, que sabemos son las dos locomotoras del crecimiento económico a nivel global. Revisemos más detalles porque las economías avanzadas crecerían solamente un 3,9%, según lo que ha explicado el Fondo Monetario Internacional. Y estas economías avanzadas se ven golpeadas fundamentalmente, como decíamos, por la variante Omicron, pero también por los efectos que ha generado la cadena, la disrupción de la cadena de suministro a nivel global. Ese indicador en particular está generando problemas en la expansión y en la recuperación económica después de un 2021 donde se daban indicios de un repunte fuerte. En las economías emergentes se ve algo similar, un crecimiento de 5,9% para el caso de China en particular. El Fondo Monetario Internacional reporta que las disrupciones de suministro, sumado a las preocupaciones por el sector inmobiliario, están generando algo de freno para el crecimiento chino, que tendría finalmente un crecimiento solo de 4,4%. ¿Qué pasa con las proyecciones para dos insumos básicos de la energía, el petróleo y el gas natural? Bueno, se prevé un crecimiento fuerte para este año, más de 12% en el caso del crudo, más de 58% para gas natural. Dos señales de advertencia respecto a cómo las presiones inflacionarias se podrían extender por más tiempo del deseado durante este 2022. 8 con 14 minutos. Vamos a otro tema para hablar del trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional y de la aprobación en una instancia preliminar en la Comisión de Medio Ambiente de una propuesta de norma que genera mucho ruido en los sectores empresariales y en distintos gremios. Estamos hablando de una norma constitucional que busca dos cosas. Por una parte, una restitución de territorios indígenas y por otra parte, asociado a eso, el término de una serie de concesiones de explotación minera, energética, forestal, entre otros puntos. Esta norma que fue aprobada ayer en la Comisión de Medio Ambiente, le queda trámite todavía, tiene que verlo el Pleno, pero es una importante señal preliminar. Lo que establece es un derecho de los pueblos y naciones preexistentes a la tierra, al territorio, a los recursos y a los bienes naturales. Está patrocinada, entre otros, por Natividad Yanquileo, Francisca Linconao, Isabel Godoy, representantes de los pueblos originarios fundamentalmente. Y lo que plantea principalmente esta propuesta es la creación de una comisión especial que se conformaría una vez se promulgue la nueva constitución para tratar de devolver los territorios históricamente pertenecientes a los pueblos indígenas, es lo que establece esta iniciativa. En esta comisión, después de los primeros tres meses de funcionamiento, se debe informar al gobierno respecto a las demandas de restitución de tierra que cuentan con un informe ya aprobado, dice este documento. Y aquellas tierras indígenas, dice textual la norma, catastradas que están en posesión del fisco serán transferidas a título gratuito a las comunidades indígenas, establece este documento para la restitución de tierras, aguas y territorios indígenas históricos. Y en su segundo artículo, aquí viene otro punto bien controvertido, se decreta la nulidad de pleno derecho de los permisos, autorizaciones o concesiones de explotación minera de áridos, de aguas, forestales, megaproyectos de generación eléctrica y cualquier otro del mismo tipo que recayeran sobre bienes naturales que estén ubicados en territorio indígena. En la práctica, eso significa el término, por ejemplo, de la explotación de litio en zonas donde hay precisamente presencia de comunidades indígenas o el término de algunos proyectos hidroeléctricos que estén emplazados en la zona sur en ese mismo territorio o de explotaciones, como decíamos, forestales o de salmoneras que eventualmente puedan estar emplazados en zonas que sean o tengan la misma consideración. Evidentemente que el impacto económico que tendría eso sería enorme, el cierre de una serie de faenas y producciones, una afectación directa a sectores productivos, es por lo mismo que han surgido críticas importantes desde los gremios mineros, forestales también y agrícolas por la implicancia que puede tener una iniciativa de esta naturaleza. En todo caso, lo que justificaría esto, según lo que ha planteado Natividad y Anquileo, es que es un inicio para dar respuesta a una demanda que es histórica por parte de los pueblos originarios. Veremos cómo sigue el debate, pero fue una señal de alerta que se levantó ayer desde la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional. Bien, 8 con 18, momento de una pausa. Volvemos de inmediato con más aquí en Agenda Económica. Estamos de vuelta ya en Agenda Económica cuando son las 8 con 21 minutos. Vamos a analizar detalles de la conformación del gabinete de Gabriel Boric. En particular, queremos hacer un análisis y una proyección también de los desafíos más importantes que vienen para la siguiente administración en materia medioambiental, con una propuesta que incorpora una serie de medidas para enfrentar el cambio climático, por ejemplo, con un proceso de descarbonización que busca acelerarse. Vienen desafíos bien relevantes y sobre la base de quienes ya han asumido carteras claves como medioambiente o energía, queremos proyectar el trabajo que viene para la siguiente administración. Estamos en contacto hasta ahora con el director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, Alex Godoy. Alex, gracias por el contacto, muy amable. Hola, Sebastián. Buenos días a todos los que están viendo CNN y tu programa. Gracias por conversar con nosotros. Alex, vienen desafíos bien relevantes. Este es un programa ambicioso también en ciertas áreas, en avanzar, por ejemplo, como decíamos, en el proceso de descarbonización, con una agenda también para enfrentar asuntos vinculados al cambio climático, en lo que ha definido Maiza Rojas como el primer gobierno ecológico. ¿De qué forma crees tú que se pueden enfrentar esos temas a partir de los nombres, además, que han llegado a los ministerios importantes para enfrentarlos? A ver, primero, gracias a ustedes porque siempre han sido súper progresistas aquí en la agenda económica, que es anecdóticamente donde se van los avances. De hecho, si tú te das cuenta, Race to Zero o Race to Resilient busca mover al sector privado en términos de reducciones de emisiones y obviamente en adaptación. Así que, en un fondo, concortulaciones para CNN por este espacio dentro de agenda económica. En relación al gabinete, fíjate, es bien interesante porque lo que nosotros vemos es que el gabinete es muy técnico. Anecóticamente, siempre, ¿te acuerdas que siempre se revelaba de político versus tecnócrata? Podríamos decir que esto es bastante más técnico que político. Y en ese sentido, hay carteras que llaman la atención, que son energía, donde está, digamos, Uepe, Maiza o la ministra Rojas desde ahora, para los que somos colegas de ella. Y obviamente, Juan Carlos Muñoz en transporte puede ser una muy buena triada en lo que se viene. Y en el proceso de descarbonización, que es un proceso que ya viene ya con antelación, digamos, aquí en Chile, es primero la continuidad política. O sea, lo que tiene que hacer el ministro de Energía sería, primero, continuar las políticas exitosas que hay en procesos de descarbonización y de energía renovable, pero meterse en un sistema que es mucho más complejo que son los energéticos no eléctricos. Alex, en este punto, por ejemplo, en el proceso de descarbonización, el programa dice que proponemos tres medidas de corto plazo para eliminar el carbón al terminar nuestro mandato. ¿Es factible esa meta? Mira, en el escenario actual que tú estás escuchando tu programa, en el escenario actual que vemos internacional, un escenario donde tú acabas de leer normas constitucionales que son complejas, no me queda muy claro. Y no me queda muy claro porque para poder descarbonizar tú necesitas ciertas certezas jurídicas como cierta certeza en términos de fenómenos que vayan a ocurrir. Y lo mejor de esto es cómo vamos a reemplazar ese carbón en términos de potencial térmico. Y esto no es más energía renovable como electricidad verde, sino que estamos hablando de lo que se llaman energéticos no eléctricos. Algo por ahí viene de electrocombustible, viene por ejemplo en el lado del hidrógeno, que creo que todavía no se ha hecho un diagnóstico que podamos decirlo al corto plazo y que vamos a pensar como en corto plazo. Se puede descarbonizar siempre, Sebastián. O sea, tú puedes crear una normativa de cierre mañana. O sea, yo lo puedo hacer, se puede hacer, digamos. Pero eso es los impactos que va teniendo esa descarbonización con cómo la reemplaza. Es algo que a mí no me queda claro, especialmente porque hay un fenómeno de sequía en distintas cuencas que ya están con redes de alerta en el cual los reservorios no van a poder ser el backup energético para poder suministrar la demanda. Alex, en todo caso, desde el punto de vista de las señales políticas, el hecho de que estén estos ministros, digamos, más técnicos, Maiza Roja, Juan Carlos Muñoz, Claudio Huepe, y que haya cierta mirada transversal que permea a distintos ministerios con este objetivo de avanzar en materia de cuidado de medio ambiente, de avanzar en un proceso de descarbonización, etcétera. ¿Tú crees que eso logra alinear fuerzas políticas para llevar adelante el programa? A ver, son dos preguntas que están en una sola, digamos. Yo estos temas, no acuerdo, los he conversado contigo hace años, tú eres uno de los seguidores de estos temas, estos temas llegaron para quedarse. Estos no son temas de derecha ni de izquierda, y cualquier administración que hubiese llegado hoy día a la presidencia de nuestro país tiene que haber lidiado con esto. O sea, la descarbonización va, los compromisos ambientales del 2050 van, etcétera. Por tanto, yo creo que las fuerzas políticas ya están alineadas, y lo que vimos en esta elección es que el tema de cambio climático y el tema de los recursos naturales y del medio ambiente es un tema transversal, y a la gente le importó, y la gente fue y votó por la candidatura o la administración que mejor evocaba eso. Por tanto, en un fondo, las fuerzas políticas en términos de partido están. No creo que ninguno de los representantes, tanto en el Senado o incluso en el gobierno, quiera comprarse, digamos, un problema político de decir, no, esto no va o esto no puede ser. El problema está en que si eso es factible económicamente hacerlo a corto plazo o a la velocidad que se quiere, y ahí tú te tocas con lo que ustedes ven en la agenda económica. Es cómo la industria empieza a transitar, si esto no es solamente un tema de regulación o un tema de empresas nacionales, es un tema de movilizar al sector privado, que eso tiene un costo y que al final, incluso, aunque las empresas lo hicieran, en el corto plazo significa el incremento en el IPC y lo que tú estabas hablando de la inflación y lo que se espera el poco crecimiento puede golpearnos rariamente. Alex, una última pregunta en el minuto que nos queda. Cuando Maisa Rojas dice que el objetivo desde el Ministerio de Medio Ambiente es materializar que este será el primer gobierno ecologista del país. ¿Qué te parece a ti esa definición? Lo que escribe Maisa es el norte que tiene, y eso está en el programa político del presidente Boric, que el norte es un país ecologista. No obstante, fíjate, le pasa a todos los que llegan a ser ministros, hay un minuto en que tú tienes que dejar de apoyar causas y hoy día tienes que entregar soluciones. Y lo que vamos a ver, y el gran desafío para el Ministro de Medio Ambiente es qué soluciones va a entregar, porque ya no es solamente ir al Senado o ir a apoyar una ley de cambio climático o ir a apoyar lo que nosotros nos agradecemos a veces en COP, de apoyar manuales o recomendaciones de energía limpia. Ahora tienes que entregar soluciones. Y esas soluciones son las que yo creo que se van a encontrar cuando ella ingresa al Ministerio, conozca los equipos y vea qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y cómo la Constitución te va a condicionar lo que viene para los próximos años. Entonces, el norte está de impuesto. Yo creo que no me gusta la palabra ecologista. Yo creo que es un Chile acorde al desarrollo sostenible porque involucramos todas las áreas, pero por lo menos tiene el norte claro. Y lo que hay que ver ahora es qué soluciones va a dar la ministra para poder alcanzar eso en el corto plazo. Sí, claro, porque hay muchos más obstáculos y no solo la voluntad, nada más basta para llevar adelante ese tipo de modificaciones, sobre todo cuando son tan ambiciosas. Alex, gracias por conversar con nosotros hoy día, muy amable. Un abrazo Sebastián y saludos a Agenda Económica. 829, gracias por acompañarnos. Viene Conexión Global, ya llega Jacinta Molina con las informaciones internacionales. Que tengan un buen día.